hola mi nombre es raúl esto es mala reclamada hoy pese a que en el anterior vídeo había dicho que va a ser un proyecto y lo estoy haciendo como habrán visto voy a hacer un impas para hacer digamos una pequeña un pequeño resumen del año funcionando con la sierra Stanley se acuerdan que me mudé la sierra quedó donde vivía antes tuve seis meses sin ella y tal la acabo de recuperar hace poco la acabo de adaptar al banco no es la adaptación definitiva porque no me gustó como quedó por más que está bueno tengo el outfit de toda la mesa de trabajo y tal tengo problemas con el tema de la recolección del polvo el aspirador y todo lo demás les voy a contar un poco cosas básicas importantes sobre el uso de una sierra de mesa o de banco como quieran llamarle y también vamos a ver un poco algunos trucos para solventar el problema de la guía que se escuadra digamos que es algo que le pasa a muchas sierras que tienen este tipo de guía no sólo las tardes también pasan algunas inclusive desde la de world este también lo he visto bueno tenemos fabricante en general pero bueno se supone que es un sector más alto de gama igual tienen este sistema que es malo no hay otra forma de decirlo sea un sistema que es inseguro y que te permite poner las cosas a falsas cuadras pues no está bien y no debería ser instalado en las sierras yo opino así y el que no lo opine pues problema yo opino que esto es una sierra de entrada para mucha gente porque es una sierra barata y debería ser lo más segura posible porque la persona que recién empieza no tiene nociones este que puede tener el que ya lleva más tiempo trabajando con este tipo de herramientas vale entonces preferiría que fuera que barran en otras cosas o que fuera un poco más cara pero que el sistema de guías estuviese fino la sierra de banco me permite hacer una cantidad enorme de cortes es de las herramientas más versátiles yo conozco gente que hace proyectos enteros solamente ocupando la sierra de banco y obtiene unos resultados maravillosos qué cosas básicamente sirve para hacer cortes rectos vale con esta guía que se llama guía lateral también me permite hacer cortes a inglete utilizando esta herramienta digamos que puedo hacer torcer el material en distintos ángulos que se llama guía inglete y también puedo girar y ladear la hoja en 45 grados más o menos hay sierras que pueden algún grado más algún grado menos y levantar y subir la hoja vale estas son las funciones básicas que tiene la sierra vale luego las partes bueno esto es la mesa de la sierra que tiene dos ranuras que son las ranuras para la guía inglete pero que también luego nos sirven para hacer distintos carros deslizantes que vamos a ir haciendo en el canal normalmente vienen con uno de estos deberían venir con dos pero vienen con uno porque son amarrete este esto es un no sé empujador salvamano ayudante de distintos lugares distintos nombres pull stick que tiene dos funciones una es empujar la pieza y la otra es asegurarse que la pieza que abajo porque la sierra tiende a levantar las piezas verdad por la acción de como bien el disco y de los dientes este tiende a subir un poco la pieza a veces los dientes de atrás hacen que la pieza se pueda subir cuando estamos cortando esto lo que hace es empujar y mantener porque creo que necesitamos los cortes de cosas pequeñas como vimos recién y rectos yo tengo que fijarme que mi material vaya bien contra esta guía contra la guía lateral este lo mantiene aquí pero preciso algo que me lo mantenga acá del lado abajo no al lado arriba porque puede ser un problema lo mejor es ayudarse con otro pero no pasa nada nos construimos nuestros propios empujadores a mí me gustan este tipo cada uno se lo diseña como quiere este es un poco corto debería ser más largo lo hice corto pensando en que uno de los problemas de esta sierra es este aquí tengo muy poca mesa antes de la hoja de sierra y eso complica para un montón de cosas por ejemplo para los cortes a ingletes y la pieza media larga y cosas de estas se nos vuelve loco y la única solución posible que le encuentro a eso es insertar esta mesa en una esta sierra digamos en una mesa grande donde yo pueda ampliar esa superficie y construir unas guías nuevas que es algo que haré próximamente el motor va muy bien de esta no porque ya que estamos le hablo de esta también pero que es la que tengo el motor va muy bien la parada funciona digamos una vez la exigir demasiado aserrando un tronco muy grande que dice varias pasadas bueno en una se trabó y saltó la parada el dispositivo de seguridad de la llave también funciona bien la las cosas no son precisas hay que medir las 1 la inclinación tampoco es precisa aquí para saber si estoy en el 0 ahora bueno yo creo que la arregle un poco si ahora el 0 marca el 0 pero pero vamos que no marcaba cuando la compré lo que hago es siempre verdad con una escuadra medir primer diente ir midiendo todos los demás ver que el disco esté paralelo a las guías eso nuevamente lo hago ocupando la la escuadra combinada esto lo hago rutinariamente antes de hacer acá empezar el trabajo en la mañana es más podría tener algo ya he hecho maderita para hacer esto mismo pongo esto aquí contra el riel esto aquí y la voy deslizando reviso que esté todo alineado reviso que esto esté en el ángulo que necesito y demás una vez que está todo hecho esto voy a medir la distancia la guía está acá ya les dije sirve para poco porque como esto se mueve para todos lados y esto es un problema del diseño este de enganche aquí aquí y que esta pieza de aquí y se ve a la legua está torcido cuando hicieron esto de aluminio de fundición no sé si el molde estaba mal si lo sacaron caliente y al enfriarse torció no siempre está torcido punto y esto no debería venir así de fábrica esto es un fallo de fabricación punto pongan de lo que digan que es barata que no sé qué me da igual esto no puede venir así yo compré un auto y viene con una rueda chueca igual que sea barato porque porque esto estamos hablando de que en la punta acá es un milímetro pero en la punta son dos centímetros como sólo solucione esto de forma muy rápida sin cambiar la guía lo que hago yo tengo varios trucos truco número uno truco número uno que sirve para toda la sierra de mesa de banco tal y nos ahorra tiempo además es la plantilla de ajuste rápido que tengo acá distintas marcas en este play wood que me indican medidas normales que suelo cortar tres y medio cinco centímetros 10 centímetros entonces supongamos que quiero cinco centímetros lo pongo nuevo ajusto tengo cinco centímetros chau ha sido rápido no no perdí más tiempo y nada esto está cuadrado está perfecto vale porque porque una vez hice la plantilla vale y si miramos acá marca 5 y medio 5 no llega un milímetro 5.05 el otro truco que tengo que sirve sobre todo cuando voy a medir medidas más largas es bueno se acuerdan que había rayado la sierra les dejo por ahí el vídeo de por qué raya la sierra aquí esta es mi línea que me indica el lado de este de aquí de la sierra yo suelo cortar la guía siempre suelo tenerla del lado derecho soy derecho y para mí me va bien ahí no sé esto ya cada uno si la tiene del lado izquierdo o la raya será del otro lado cosas que uno la va usando como quiere entonces lo que uso es la escuadra grande está vale la escuadra de constructor o cuadra cantero supongamos que me distancia acá y tengo la distancia de quiero exacta de 23 centímetros lo que sea pongo en derecho con la escuadra la escuadra la pongo en la parte de abajo de la mesa primero me fijé que esto es importante porque si no tenemos problemas y hasta no aseguro que la vida está dispuesta la firmo y listo tiramilla para adelante la madera más básica de seguridad esto trae la sierra está traía originalmente un soporte que va a ir atrás anti-kickback y no sé ni dónde está porque y cosas grandotes de plástico que llevan acá arriba la guarda no sé cómo se llama que va acá arriba que levanta un poco con a mí no me gusta a mí a mí me dificulta muchísimo en los vídeos no deja ver la sierra se ve súper mal y a mí la verdad que me parece muy aparatoso no me sirve para hacer cortes muy pequeños como los que estaba haciendo recién hay para un montón de situaciones en las que no me sirve si tengo que poner un carro delizante no me sirve si tengo que usar la guía está de inglese también temblaba como la gran 7 cuando compré la sierra y lo que hice fue darle la vuelta porque acá bien que tiene como una forma de té entonces la forma esta que es la que trae originalmente para insertarse en la ranura son cosas que no no sé en qué estaba pensando el tipo que diseñó esta sierra creo que en el modelo que venden actualmente lo han mejorado lo han arreglado según me ha hecho comentar yo no he visto el modelo todavía porque con esto la pandemia hace mucho tiempo que no voy a ninguna ferretería grande donde puedan estar expuestas algunas mesas me gustaría verlo porque la verdad es que no es que no entiendo es peligrosísimo como vuelvo a repetir es una sierra barata la Stanley que se la compra gente que está empezando tenés que ponerle la cosa fácil entender no no sé me parece a mí que no corresponde pero bueno me está ley y será lo que hace a mí me gusta la marca estable yo uso otras herramientas sin problema tengo el aspirador Stanley tengo varias herramientas manuales cepillos formones que me encantan herramientas eléctricas no tenía mucho porque no hace tanto que usan la marca Stanley para herramientas eléctricas aunque el fabricante es el mismo de black and decker verdad que está detenido detenido ingratador a black and decker he tenido y bien bien en estos problemas que tengo con esta o sea capaz que me tocó la mala no sé pero mucha gente en los comentarios me hace los mismos comentarios que fue igual que me pasó a mí de hecho he visto hay varios vídeos en youtube hablando de estos mismos temas con lo cual ya se pueden hacer una idea de lo generalizaba el problema y se han cambiado cosas en el modelo reciente es porque obviamente les pasó esto tampoco corre con soltura ni de cabeza pero esto ya es un problema de cómo está diseñado también el sistema vale esto tendría que tener un riel de ranura atrás y adelante atrás no lo tiene y eso es lo que hace que esto se pueda mover tanto ahora si esto estuviera bien cuadrado no sería tan grave lo otro que podemos hacer es usar las ranuras como día entonces si yo me pongo en el borde de la ranura o adelante o tal y saberme estas medidas y tengo que ocupar o me sirven para algo pues ahí tengo otro ajuste rápido qué más esto si no se lo saco por nada porque esto es de las cosas fundamentales para evitar el contragolpe vamos a hablar un poquito de contragolpes yo he tenido algunos contragolpes en mi vida que por suerte no me he hecho daño porque siempre trato de ponerme a un lado de la sierra verdad o a la izquierda o a la derecha pero ponerme a un lado cosa que si esto viene para atrás yo estoy a un lado y no me va a impactar directamente como sucede el contragolpe básicamente voy a bajar más para que se vea en el vídeo esto viene girando yo vengo con la madera y lo que pasa es esto que la madera se tuerce un poco y ahí el diente la levanta y tira vale la pieza a alta velocidad que es lo que hace esta cuchilla impedir que eso suceda porque impide que esto se tuerza digamos hacia allá esto pasa fundamentalmente cuando voy usando esta guía cuando voy usando esta guía como tengo todo el soporte si no estoy haciendo una locura como esto de ponerlo aquí en el que no deberíamos porque ya nuestros dedos quedarían muy cerca bueno aunque lo podría hacer con una prensa lo que fuera pero no yo tengo que tener una buena superficie de soporte atrás pues el kickback no no el contragolpe no no es tan común cuando si puede pasar usando esto hay mucha gente porque no sabe o porque no se lo explicaron dice yo tengo que cortar palitos de cinco centímetros no estos son más como diez centímetros vale entonces póngale que yo digo puta pongo esto a diez centímetros y le doy acá corto hago el siguiente corto bueno pues si usamos la guía la sierra la guía de inglete y la guía lateral a la vez el que iba que es seguro que sucede es como porque porque yo voy tirando acá voy tirando acá y cuando llego acá al final esta pieza queda libre queda suelta y se me devuelve vale eso es lo que pasa con el de esto entonces qué es lo que tiene que pasar que no tiene que tener nada acá en el lado cuando yo estoy usando la sierra inglete de hecho esto sí que viene bien y bien incluso en el frente de la máquina de script ahora hay una forma de hacer esto sin que pase lo del que igual como bueno básicamente eso es lo que tengo que hacer le pongo una madera un stop block que lo pongo antes de la hoja de la sierra verdad marco la distancia a la que quiero cortar supongamos que es esa y ahí la altura la altura es un poco más arriba sea que sobresalga un poco el diente por ahí un diente con un diente estamos entonces ahí pues pongo la madera contra nuestro blog yo estoy a un lado entonces algo de esto se levantará porque puede ser van quedando piezas chiquitas aquí este y fuera para atrás pues no me va a impactar ese es otro tema y como ven pues corte sin problemas si yo hiciera esto usando la guía lateral les aseguro que el segundo tercer corte tengo un kickback o sea tengo un contragolpe eso porque lo he visto lo he visto muchas veces en cambio con esto pues no pasa no pasa porque la cuestión queda libre y queda ahí bollando lo que sí puede pasar si yo era seguido cortando supongamos que esto se vayan juntando acá y hay uno que quede suelto se te meta aquí y pan levante no va a salir tan rápido pero te va a hacer una alzada entonces qué hay que hacer bueno ir quitando el material yo ahora estaba haciendo la demo pues pero bueno con esto mismo cortó uno pan lo cortó para allá siempre no tiene que haber nada cerca de la hoja de la sierra ni mi mano ni este ningún pedazo de madera que sea posible que me lo arroje digamos hacia mí porque porque la sierra gira hacia adelante hacia uno entonces siempre te va a arrojar a ti la mano bueno yo tengo una norma básica que es que la mano tiene que estar a una mano vale atrás adelante del costado da igual yo no puedo tener mi mano más allá de esta línea de aquí digamos porque estoy muy cerca de la hoja aquí la puedo tener aquí la puedo tener aquí la puedo tener y ya está más cerca no puesta la cosa súper importante es que nunca nunca debo hacer esto o sea nunca debo ir a cortar sin ningún tipo de guía o soporte de la pieza o carro deslizante o lo que sea que le dé soporte a la pieza nunca debo ir en libre porque porque obviamente si me muevo para un lado me muevo para el otro voy a tener un contragolpe eso es seguro seguro que pasa no no hay por qué experimentarlo ni por qué probarlo pasa es un tema física vale o sea yo no no ninguno tiene el pulso del cirujano tal o sea sería pulso de robots ya no de cirujano para ir tan recto que no pase nada yo sé que mucha gente me dirá no si yo lo he hecho 20.000 veces no me pasó bueno ha tenido culo ha tenido suerte ha tenido un dios aparte como quieran llamar de cada uno pero no se hace para el 45 bueno podemos tratar de hacerle caso a la guía pero no mi caso yo no confío mucho en lo que marca allí tenemos varias formas con una escuela normal o si no solamente con bueno básicamente lo que voy a hacer es chequear en el que tenga los 45 bueno diría que esto de aquí abajo pues me ha quedado bastante bien ajustado están 45 la altura del diente otra vez tengo que ver esta pieza es finita pero bueno tengo que ver que se le pase más o menos un diente y bueno el corte dependiendo del tipo de pieza y donde vaya a ser el corte lo voy a hacer con una guía con la otra yo suelo hacer este tipo de corte con la guía de esta de ingrete en 90 grados vale ahí tuve un problema es que la pieza se movió porque la sierra hace muchísima fuerza o sea que no es una mala idea si voy a hacer este tipo de corte ayudarme un poco entonces ahí vamos a repetir el corte y ahora si va a quedar perfecto si voy a tocar con la mano siempre voy a esperar hasta que termine realmente de moverse el disco porque el disco girando a un lento corta y ven la diferencia del corte este fue lo que les dije que estaba con la mano entonces se me se me fue con la pieza por la fuerza que hace la propia sierra y este es el que hice ahora con él que está perfecto ahí pueden ver como formó los 90 sin ningún problema no hay mucho más que decir eso a mí me gusta mucho usar este estos ángulos de la sierra es una de las cosas que te posibilita la sierra de banco que son bastante complejas de lograr de otra forma si puede igual con otros elementos yo hago el biseles con mi sierra circular sin problema en 45 grados cortos sin problemas realmente pero pero bueno es más complejo requiere más atención requiere más puntos en cambio pero aquí pues uno tiene muy fácilmente el corte deseado verdad esto quedó perfectamente de escuadra voy a seguir con el proyecto a ver si se los puedo mostrar en el próximo vídeo muchas gracias por los minutos prestados mi nombre es raúl esto es madera reclamada y bueno aquí voy aprendiendo y haciendo cosas y compartiéndolas con ustedes para así todos hacer un mejor trabajo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima a no se olviden de darle like comentar campanita y esas cosas que están buenísimas y bueno nada es chau